Música Antes sembrábamos con químicos y pues el maíz se apolillaba, se picaba Ah, lo orgánico es el que no lleva químicos ni no lleva químicos de ninguna clase todo es natural, todo es de lo que uno tiene aquí en casa Por ejemplo, tengo acelgas pues las acelgas se preparan, hay rico con unas papas que yo no tengo, pero puedo vender el tomate y puedo comprar las papas así es, y los tomates, pues así una salsita de tomates y todo es orgánico Tengo el cilantro como protección del huerto y después tengo el rábano calabacita que ya la coseché pero ahí planté calabacitas acelgas, tomate, repollo zanahoria, chícharo Nuestro trabajo ha sido en la cuestión de organización en regiones prioritariamente indígenas o en zonas rurales apartadas Básicamente en el programa Sustenta estamos atendiendo alrededor de 5 mil familias que se encuentran distribuidas estratégicamente en la geografía de Tomichocán Si mando a traer a mi niño un cuarto de tomates me cuesta 6 pesos, en cambio si le voy y le digo ve hijo, cortame unos tomates ya no gasté nada ya me ahorro ese dinero para comprar otra cosa No queriendo gastar en verdura 30 pesos por semana se los ahorra bien a 50 pesos No se les da dinero para que compren las semillas se les entrega sus semillas entonces para eso se diseñó un paquete y el paquete lleva 18 especies de hortalizas Esta cajita fue la que recibimos en el curso del Sustenta y se componía de 14 especies y la completábamos nosotros con 15 con el ajo y viene con cada especie con su ficha para explicarlo todo lo, cómo sembrar, qué contiene la semilla y viene con un manual también donde nos explica cómo hacer el bocachi cómo hacer el supermagro y todo y también cómo sembrar viene en el manual y viene una lotería con sus fichitas para que uno juegue en lotería también de pura hortaliza Capacitarla en cómo elaborar sus propios abonos orgánicos cómo elaborar sus propios biofertilizantes o abonos foliares y también cómo capacitarlos para que ellos sepan también combatir las plagas que atacan a estos cultivos hortícolas Después que lo aplicamos el abono orgánico a cada una de las plantas vamos a aporcar aporcar quiere decir que le vamos a arrimar tierra a cada matita para que sirva como sostén Todos los cultivos se utilizan abonos químicos fertilizantes químicos herbicidas, insecticidas que como decía nos han venido provocando enfermedades que no existían No es simplemente para que los ingenieros nos apoyen sino es ahora sí que para que siga produciendo bien porque pues eso es bien para nosotros porque así ya no estamos diciendo que me traite un maruchán para comer porque el maruchán ahora sí que es químico Sí, son puras mujeres las que están interesadas en un grupo en que se les capacite incluso yo he querido capacitarlas y ir a pedir el apoyo para ellas para que les den el mismo apoyo que me dieron a mí En este programa de Sustenta como que las mujeres tienen más ganas de entrarle a este programa porque vemos que hay más organizaciones y son como las que nos están empujando a nosotros Hay muchas mujeres solas porque se van a Estados Unidos por lo mismo de que hay mucha carencia y eso la mujer sostiene mucho el hogar mucho mucho hay buen ingreso pero no sabemos aprovecharlo lo desperdiciamos no los programamos Incluso mi niño ya no me dice o vamos a traer esto sino dice voy a cortar lechugas voy a cortar tomates y voy mire mi niño mi mamá hace tortillas mi niño va y agarra su tortilla recién sacada del comal viene y agarra su cilantro y dice yo como con cilantro y anda con su tacote de cilantro así es y